Este que está un poco entristecido porque no me ve y me quería mucho y ya que no me ve y me ve de tarde en tarde, cada cuatro o cinco semanas, pues quiero que caiga en manos de alguna familia que ame sobre todo a los animales estos, que es casi la especie mejor que hay en la tierra. Una mañana iba yo a desayunar, que nunca, yo no soy hombre de bares, pero me fui a desayunar a un bar que había aquí de la urbanización, que sigue en pie, pero distintos dueños. Resultó que a este perro le tenían atado con cuatro cordeles finitos y acababa de pillarle, me dijeron, pregunté por qué estaba ahí atado junto al bar, y él le acababa de pillar un camión, me dijeron. Me la encontré, pero he ido con una pata, si mal no recuerdo, era la derecha, ya no me acuerdo bien, si fue esta o esta. El caso es que tenía la pata con el hueso astillado y partido, y entonces colgando, había tres hombres con él, y dije, ¿cómo estáis aquí con el perrito este? Y dice, no, no, nuestro, le he pillado un camión, luego yo me di cuenta que no era un camión, sino un coche. El caso es que le había partido la pata, entonces dije que había que echarse por adelante, dando a entender que había que salvarle y pagar, y ninguno quiso echarse por adelante para pagar la operación previa que había que hacerle. Y entonces dije, pues llévanme al mejor, ¿cómo se llama?, veterinario que haya en esta región, y yo lo pago. Y me llevaron al mejor que había, que es en un pueblo, ¿cómo se llama ese pueblo? Azuqueca. Azuqueca. Un tal Antonio es el dirigente, el dueño de ellos. Y allí me dijeron que costaba mil euros, pagué 500, dije, ahora vuelvo a casa, cojo 500, creo que tengo, y 500 al fin del mes cuando cobre. Y me aceptó así, mi petición, vine a casa, le dejé allí ya, le estuvieron esperando, y pasó allí dos, tres días, no sé, unos días, hasta que me la entregaron, y luego yo le llevé los otros 500 y pagué mil por ahí, por él. Nadie pagó nada, pero yo le salvé la vida, porque nadie puede vivir con una pierna o una pata partida, y mucho menos astillada como una caña o un palo. Y es todo cuanto, puedo decir este animal, y es muy manso, miren, miren cómo ha cogido. Y se llama Troubet, en francés, que significa encontrado. Troubet Gracias por ver el video.